Hola Tomodachi ¿Ves que se siente que te quitan las cosas? ¿Verdad? ¿Qué te quitan? Me quitaste el otro día de mi sacapuntas Y luego dice que esto es la cochina que lo está como chacán Y tú también lo estás como chacán Aquí, miren, aquí en seguida les voy a poner el video donde yo iba a pasar a grabar un video promocional para una función Y ya se repitió, adelante con el video Tomodachi de Austin, Texas Tomodachi de Austin, Texas Lo que pasa que a mí Miren, yo tengo un problema Que a mí me pasa lo siguiente Yo por si tomo agua así me hace daño Y eructo, es la forma así para todo lo que Lo que me cae Porque hay que prestar las rodillas No puedo traer sus cosas Ay, me voy a enseñar este pedazo Para que vean, para que te conozcan Cómo tratas de ser las leyendas No, el señor Morgan es el señor Morgan, pero yo no se las hubiera prestado Nada más que eligió las cien porque están brillosas Que supiera todo lo que dijiste cuando fueron al Ross ¿Cuándo fueron al Ross? Ay Oigan, vamos bajando de luchar Miren, les voy a decir lo que pasó A mí me hablaron y me dijeron que sí podía venir a luchar Que en una nueva modalidad que están haciendo que se llaman Lucha Random Y yo dije, ah, sí está bien Yo llegué, me cambié Pero yo no sabía, yo no sabía Sí, Reyes, muchas gracias Yo no sabía que Jessy venía Yo no sabía que Jessy venía El mejor referente en Occupy No ríe No, lo he dicho Te corto, te corto Este, y a mí fíjese cómo son A mí me metieron otro vestidor Y yo no sabía que Jessy venía Y nunca, ni le mandé mensaje, ni a ella a mí, ni nada Porque pues... Hablamos fechas diferentes A raíz de qué Y de hecho, o sea, sí hablamos todos los días Pero pues hoy... Pues no, no Ah, sí, porque mamá me debe y pues ya le compro ¿Quieres que a veces quién le debe a quién? Ya, estaba jugando Yo le debo a Diva Este... Entonces cuando me dicen que ya me suba al escenario A la parte de atrás Hay como unos cuartitos Entonces me dijeron que ahí iba a ver yo con quién este... Con quién me tocaba luchar Pero ya hasta que salí arriba y me di cuenta contra quién iba Pero miren, nada sonsos Porque allí sí la... Cuando llegó, la metieron en otro vestidor Y ahorita dije que se viniera si ya se trajo sus cosas Para que se entrara aquí conmigo Pero no sabíamos que íbamos a luchar en contra Y dije, ¿ahora qué pedo? Pero pues ni modo, nosotros somos profesionales No como la estrella, la Ariana que andaba... Sí, que se pegan ahí en el ring Para que manda junto a la roja Tú no No, pobrecita ya Ya vas a empezar con su cosa La del unión La foto del unión No, chicos, pues la verdad que sí te hubo... Estaba nerviosa Yo la verdad que estaba... Yo creo que estaba de los nervios Siempre que subo a luchar siempre me daba mucho nervio Y me da mucho asco Entonces hasta aquí... ¿Cómo le das asco otras cosas? Pobrecita ¿Por qué me le das asco el ir al inglés y todo eso? Eso es bueno Tú ni la primera que pones eso ¡Tú sí! Yo sí A ver, tu papel aquí deberías ponerlo en la confirmación también Deja, se lo pido a mi mamá Cuidado para caerte la boca No, ya no lo tengo Es lo que voy a decir, Conchita No, chicos, entonces cuando ya... Desde que ya no te juntas con... Ya... Ya has hecho bien rebelde Ay, no, porque ya me traería un set Me traería mansita ¿Mensita más firme? Y sí, chicos, ya como estábamos arriba de ti dije No mames, pues bueno, pues ya... Pues ya qué Pues ya este... ¡Ay! ¡Ay! Ahí le pones un emoji, no, güey, porque está sin máscara A ver, déjale, pago, le pongo esto Ya, perdón, es que entró, no hizo... Entró sin máscara Sin máscara O sea, está feo, pero ¿para qué verlo sin máscara? Pues ni tan feo, ¿por qué te la pasas mandándole mensaje? ¡Ay, no! Está aferra Ya, porque luego la gente de todo se creyó Sí Y no No ¿Estás viendo cómo meten a mí? Sí Ya sé Oigan, no, chicos, entonces... Ay, estúpida Pero sí, la verdad que, pues... Sí me dijo algo mejor Entonces, esta vez no fue la excepción Y estuvo chido Entonces, esperemos a ver qué cosas más vienen Imagina voy a estar en la arena San Juan ¿Tú descansas? Sí, yo descanso A ver si me echó una vuelta Oiganla ¡Oiganla! ¡Esta arena! ¡Esta arena! ¡Esta arena! ¡Esta arena para que veas cómo! Para que te conozca la gente ¡No queda de verdadera vieja y aventura! No, pobrecita Yo saben que soy pasiva Yo soy mujer Yo soy mil por ciento mujer ¿Y traes cinta? ¿Cuál? ¿Qué traigo? Ah, pero creo que ese es el cuerpo Mira, este es silica Juan Cuervo Ah, yo también traigo silica O perfume de franchenos de silica Ay, digo, perfume del caro Es aceite de aragán O sea, de huevón Tú no Es aceite, güey Él es este látigo Que salió ¿Por qué le saliste? Cuéntame Es que porque el corazón no le daba historia Ay, tu boca Esa perra No se le crece nada ¿Qué es? ¡A ver! ¡Sacate luego! No, chicos, pero sí O sea, que chingo de madre con el aceite Sí, dijeron que no Porque como no pica ese aceite Más que nada más pica esto Che, me quedaron de lleno de señor Morgan ¿Que me cae por él? Para decirle Que yo me quiso prestarla La mamá Que sea así Ay, no Chicos, yo traje mi casco de presentación De manera con rojo Esto está chido Porque miren Este fondo que me lo brindió Que me lo brindó carísimo Y me entregó ¿Cuál es la porquería Que me entregó este casco? Sí Saludos a Blanca Rorriño De alcohol lucha libre al hijo Ahí como Y está el número, miren Navidad, Navidad, Navidad Como cuando me tocó Trabajar en la tele de Puebla Perra que se que aparecía El arrojado Porque yo tenía Yo tuve ¿Parece a Carlos Leórico de Coca-Cola? Nos habíamos quedado aquí Íbamos a sacar un sombrero El desquil de Coca-Cola Un sombrero de presentación Y yo dije Bueno, pues quiero Por primera vez Trabajar en algo para mí Cosa que... Por si cuanta pero pareces El pino del zócaro No, perra, tú pareces El agotar junto con la viva Y lo agarré Y entonces hicieron Mi sombrero mismo lo fabriqué Lo hice Me llevé un dientero Haciéndolo Pero me gustó mucho Como quedó Y estas perras ya sabrán Que me estaban poniendo Y poniendo apodos Que parecía Poniendo y poniendo Poniendo y poniendo apodos De que parecía El carro de Coca-Cola Dije no me importaba Yo estaba feliz Y luego saqué mi paraguas Y cuando lo abrí Caía cosa Dije guau Andaba por la revelación Ella sentía que estaba En la final de todas Las más Tuvo Que nos vemos el próximo 7 de mayo En la final De todas las más En el Pepsi Center Le vamos a entrar Le vamos a entrar Y si estoy feliz Porque la verdad que Por lo que pagué a la bestia Pues todo Son varios supers Sí Porque antes Antes pagaban de 500 pesos Que era tal gallinero Pero antes que somos celebridades Ah no Pero ella era millonaria Ella todo lo puede Y tal gallinero La J está pidiéndole a Diva Pero que Que orgullo Ay mire ya Ya llegó el señor Morgan Es que estamos grabando señor Morgan Aquí estamos grave y grave Ya le pegamos su rodillera señor Morgan No dijimos nada Que usted las prestó A ver las otras mi reina ¿Cuáles? Las chiquitas ¿Qué tamaño son? ¿L o M? Medianos Sí señor Medianos Esa es lo de Águila Esa es Martín Ay Martín Ay no eres bien perra Eres bien hocicona Por eso la gente no te quiere A ti sí Después de que dijiste El renombre Era una pelada Un demandar Osta ya se sentía millonaria Sí Dejando a la Diva y a la mamba Pobres más Pero ahora pagando los miles Para ir a ver solo las ¿Tiene el emprestado? Sí Ay no O sea vas a ver que siempre hay alfa así Más mierda nunca Pasa de mi momento Es el profesor Es que le digo mi amor del profe de cariño Que verga Yo respeto a los profesores Pero no seas tampoco O sea ya la gente va a pensar que no Hubiera respetado a los profesores Daya Tampico Ay no es cierto Sí no O en la otra Acá está la bengalí Ven para acá perdón Es que mi calí como es Daya también Pero los conoce Nunca fue a entrenar Pero los conoce No La bengalí estaba Igual es de Tampico, Tamaulipas No, no, estamos grabando y no traes máscara No, yo tuve que pedir una No, yo tuve que pedir una No, yo tuve que pedir una Está alguien de la cuerpista el que lastima manos Este perro nos dejó caer bien feo Sí De puro cico De mi lado mi mano todavía sigue funcionando De mi lado antes no nos sacamos un brazo wey De hecho si le estoy dando mantenimiento a la mano por lo mismo mandaron hacer terapia Pero si ya te pasaste No Sí De mi medio cayó de la mano Cuando la verdad soy honesta cuando tengo ganas yo juego conmigo misma Calma de pipí Todo el mundo juega con uno mismo O sea cuando uno quiere ganarse de jugar No tengan pena juegan con ustedes mismos Grábense Explórense Como estrella de Sí Y si quieren hagan su only fan y van a hacer ¿O qué? Su only fan Para que tengan dinero chicos Yo no lo hago porque a mi no me gusta eso la neta Yo prefiero mejor tener Gratis Sí, tu gratis No, no soy la bengalí ¿Tú lo haces gratis bengalí? ¿No tienes only fans? No No, pues no toquea tampoco No te traves No sería jodida Y sería pobre con eso No, pero hay gente también que es enfermita Sí Y de aquí de todos te piden que manden esta foto de tus pies Me han contado Me han contado Pero de la axilla Y es que me ha resurado así peludita Y yo digo no No sé chacar al que le mandaste las fotos a Jessy ¿Cuándo? Es que Jessy se manda fotos Si ustedes quieren fotos de Jessy Le pueden mandar un mensaje a través de Instagram o de Facebook Y le dicen Jessy mándame una foto tuya Y Jessy es Ella es muy accesible Ella le encanta este Tener esa conexión con los fans No, no, no Porque la gente va a empezar a mandarme mensajes que si le mandé fotos Es más, miren, vayan a su última foto de Instagram Y póngale ahí Jessy mándame una foto No estúpida, yo no mando fotos chicos Pero creo que te mandes neta No, yo no La verdad siempre sí Aquí se recibimos de todo la neta No voy a decir que no Pero yo no mando fotos chicos No sean mamones No seas mamona perra Me voy a salir del cuadro El otro día abriste tu galería sin querer y te vimos tus fotos Ay, porque ya me estaba bañando Y no, es porque estabas acostada en la cama y verte de patas Ay, no Porque estabas viendo si ya No estabas empinada No, porque estaba viendo si ya me estaba haciendo efecto lo de la pigmentación de la isla Y no Porque se le vea bien frieto No, ya se me ve más güero No No puedo ahorita alzarlo No, te camuflajea la media No, miren, miren El rubón Ábrete, ábrete Ábrete No, ya se me ve más claro Y aquí lo miren Y yo no traigo medias Te lo juro Qué verga No No, pero si no se me ve Ya vas a hablar tanto del rubón El rubón ábrete No chicos Entonces yo me estaba haciendo tratamientos para que se me blanquea aquí con bicarbonato, limón Y para los dientes que vas a hacer Y aquí puede una dentadura la verga porque al paso que voy siento que toda la vida voy a tener brackets No mames, eres un putero de tiempo Ya me los quiero quitar, pero es que miren, cierra este espacio ¿Tienes como dos años que me dijiste de ese diente? Que no esté cerrado Y se me va a cerrar O sea que a mí no me cierra nada Ah sí, eso ya sabemos Y no Solita Yo estoy aguada Sí, yo sí El orgullo Sí, prefiero estar aguada que aprieta No, pero sí, ya me los quiero quitar Ya me los quiero quitar Pero si no que si me los quito Se me van a abrir los dientes bien feo Yo creo que no quiero, la neta Por si saben de algo Chicos, dígame a dónde Para... ¿Te podemos llevar con los que curan a los caballos? Esos son frenos, yo acá estás loca Los míos son brackets Para... Así como la Yerimoa No Exacto La Yerimoa es mi amiga Y luego me dice... Traja Esa no tiene amigas, la vez que se acaba a pelear con la vieja cara Y con la buena yo también No Ay, todas se pelean con todas Es que la verdad que el medio luchístico Digo, el medio luchístico El medio... De los influencers De los influencers siempre es así Sí Uno quiere... Puro desmadre, puros pleitos Puro chisme Tú no antes de aquí también No, eso dejas a la estrella de Ariana Con tus demandas Ay, es que cómo se pelearon en Oaxaca Dicen, yo no estaba presente Por ahí me dijeron Por ahí me dijeron Si no hay video, pues yo no sé por qué Pero han contado que por ahí se agarraron Yo no sé por qué Sí Dijo la May Dijo la May Ya Charo va a pelear a las vestidas A las chichonas A las chichonas A las chichonas No, una está gorda y con chiches Otra sí tiene chiches naturales Y no es porque sea mi amiga Ya sabrán quién es quién Y luego que él les iba a decir No, ya porque luego van a decir ¡Me están funando! ¡Eso es odio y opresor! Ay, somos cotas al fin y al cabo los dos No es opresor Este... Simplemente pues es lo que es Un punto Y este... Ah, ya Pobrecita Chicos, cuídense mucho Vamos a cambiar Yo ya me quiero cambiar Ya me quiero vestir ¿Cómo tú me tomo de otro vestido mejor? Tú cámbiate las ligas de los brackets Pobrecita perdiante De hecho me toca manutención Pero no oído No, el cerebro Pero que me has clavado ¿De detrás? Sí Chicos, cuídense mucho Le mandamos muchos besos, muchos abrazos Y nos vemos en el siguiente video ¡Traca! ¡Piam! ¡Otro gato! ¡Otro gato! Es como la de Galín que dicen que es la gata de la lucha libre Y la ponen de perrito No entiendo eso por qué ¡Ah, ya! La profesión natural es igual Antes del abogazo también ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Piri! Como siempre cagándome También en los finales de la lucha Así son todos los de Tampico ¡No! Cuídense, chicos ¡Bye! ¡Estúpida!